Buenas, ¿cómo les va? ¿Están de picnic por acá? Sí, algo así. Bueno, se viene la primavera, está lindo para salir un ratito, para disfrutar. ¿Tienen chicos en edad escolar? No, yo no, son mi ahijada y bueno, una conocida. Bueno, ¿cómo es el picnic por la tarde? A ver, mate de limón y qué más. Y torta. Y galletitas, sí. Está lindo el día, los chicos más que contentos. Sí. Y los grandes también. Sí, sí, ya hace como dos horas que estamos acá. Bueno, ¿a qué te dedicás? Yo soy obstétrica, yo estoy de paseo acá, no vivo acá. Soy de acá, pero vivo en Tartagal. Qué lindo lugar. Bueno, y en tu caso, ¿a qué te dedicás? Yo soy profesora de música y sí, soy de acá de Crespo. Por eso te pregunto, feliz día. Gracias. Viene el día del profesor al 17, pero es como que todo se mezcla con el docente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el docente en general que es el maestro, así que que la pasen lindo, ¿no? Feliz día. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo se llama tu seño? Liliana. ¿De qué escuela es la señora Liliana? De la 70 San José. Bueno, ¿y tu seño? Alejandra. ¿De qué escuela? De la 105. ¿Y por acá tenemos a, cómo te llamás? Matías. Matías, ¿cómo se llama tu seño? Carola. Bueno, ¿de qué escuela es? Sagrado Corazón. ¿Y vos te llamás? Neemías. Neemías, qué lindo nombre. ¿Cómo se llama tu seño? Señor Marí. ¿De qué escuela? De la 105. Pero muy bien. Mamás, tías, amigas. A ver, ¿a quién le gustaría decir qué linda tarde hoy se presentó para traer a los chicos al parque? No, sí, está muy linda. Soy de Ramírez y bueno, soy de acá. Bueno, ¿y venís seguido? Sí, tengo mis hermanas acá, así que vengo bastante seguido. ¿A qué te dedicas? Y a más de casa. Bueno, a disfrutar de la tarde. ¿Mate amargo? Mate amargo. ¿Y qué más? Y tenemos de todo un poquito por allá, tortas y galletitas, de todo. Hay que aprovechar la tarde. El tiempo ahora que cambia, pues dice que va a llover, o sea que hiciste bien en salir. Sí, sí, la verdad. Espero que no llueva, pero bueno. A seguir disfrutando. Bueno, gracias. ¿Cómo andás, Celeste? Bien. ¿Qué tal? ¿Hace mucho llegaste al parque? Sí. ¿Cómo la estás pasando? Bien. Linda tarde, ¿no? Sí. ¿A qué escuela vas? A la 105. ¿Cómo se llama tu seño? Claudia Marini y Viviana Nuevacoski. Así que mandale un muy feliz día. Sí, feliz día. ¿Le hicieron un regalito por el Día del Maestro? Sí. ¿Qué le hicieron? Le regalamos un poncho a la seña Claudia y a la Viviana, yo de parte mía, le regalé una platita. Muy bien, gracias. Chau. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo la están pasando? Pero muy bien, disfrutando la tarde un poquito, que no tenemos que ir a la escuela hoy. A ver, ¿a qué te dedicas? Yo ama de casa. Bueno, ¿y eso de estar corriendo con los horarios, tenés a todos en el mismo turno o cómo te organizás? No, porque tengo a ella y el chiquito todavía no va a la escuela. Pero no vivo en Crespo, así que tengo que viajar todos los días y se complica un poquito. ¿De dónde sos? De la aldea Jacobi. ¿Y a qué te dedicas? Dijiste, ama de casa. Ama de casa, sí. Claro, es muy difícil coordinar los tiempos y los horarios. Exactamente. ¿Y a qué escuela los mandás? A la 105. O sea, quedó y relajada totalmente. Ay, sí, vinimos a disfrutar del parque un poquito. Bueno, y decime, ¿quiénes son las seños o quién le da a tu hija? A ella le da seño a Ana Laura, que es de Ramírez. Bueno, muchas gracias y a seguir pasando linda tarde. Bueno, gracias a usted igualmente. Muy relajada. Sí, no, es lindo. Bueno, vinieron de campamento, de picnic. ¿Qué están haciendo acá? Veo que no falta nada. No, no falta nada. Faltan los chicos que se fueron a jugar nomás. Bueno, ¿de qué escuela? Los míos de la 105 y del colegio y mis sobrinos que trajimos a jugar de la escuela 70. Bueno, aproveché a saludar a los docentes que están a su cargo en el día. Bueno, un saludo para la señora Paola, para la señora Meli y los profesores de la secundaria, que son 500. Bueno, gracias a ustedes y que sigan pasando una linda tarde. Hay que aprovechar que no nos corre el tiempo. Bueno, gracias. Dale. Chau, chau. Chau.